¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Hola, frico! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, mamá, mamá! ¡Y las familias van en tiempo! ¡Pensado! ¡Dónde están las familias van en tiempo! ¡Pensado! Con besitos a para mí Que me llevan a este cielo Con besitos a para mí Que me llevan a este cielo Con besitos a un llevador Que me tienen loco de amor Con besitos a un llevador Que me tienen loco de amor ¡Cuándo te veo, mi amor! Todo el día pasó triste Con besitos a un llevador Todo el día pasó triste Quisiera que pase el dolor Para estar juntos, mi amor Quisiera que pase el dolor Para estar juntos, mi amor ¡Vojadando! ¡Cuándo están los señores cabrinos! ¡Vojadando! 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 ¿Cuánto debes a mi amor? ¿Cuánto debes a mi amor? ¿Cuánto debes a mi amor? ¿Y será que pase el amor para estar juntos? ¿Y será que pase el amor para estar juntos, mi amor? ¿Cuánto debes a mi amor? ¿Cuánto debes a mi amor? ¡Ríbanos y me traemos! Con nacidos a moraniel que me llevan hacia el cielo Con nacidos a moraniel que me llevan hacia el cielo Tus ojitos cultivador que me tienen loco de amor Tus ojitos cultivador que me tienen loco de amor Bueno, también en esta parte Yo quiero extender saludos cordiales para... Para el señor padre de la niña bautizada También para Deninson Portinia ¿Dónde está Deni? ¿Dónde está Deninson? Párense la mano a mi padre Denso Oiga, gritamos fuerte solamente para el padre de la niña bautizada ¡Viva el papacito de la niña bautizada! ¡Y que viva la niña bautizada! ¿Dónde está la familia Portinia? ¡Las manos arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muyas del rinco! ¡Puéntate bien, sigue! ¡Los lindos cordiales para el señor! ¡Ballardo! Y toda la familia Calderón que viene Gritamos fuerte ¡Viva el padrino! ¡Y que viva la padrino! ¡Y que beba también, Sioto! ¡Eso! ¡Bueno! 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 ¡Bien! Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé A aquel día cuando yo te conocí José Lina me cayó en la pared En tus labios me he ponido No metí esa barba siempre solo a mí Ahora que ya está muy lejos de mi amor Siento unirnos a tu corazón Ahora que ya está muy lejos de mi amor Siento unirnos a tu corazón Andas poderes cruzando el dolor Estrenarán me cayendo en tu tensión Andas poderes cruzando el dolor Estrenarán me cayendo en tu tensión ¡Vájalo! ¡Puerollo! ¡Cesüe! ¡Vónde son los señores jardinos! ¡Vónde son los señores... ¡Cesí! ¡Yuños jardinos! ¡Ere, ere, ere! ¡Chúño paladino! A aquel día cuando yo te conocí Por seriéndome ya yo en el amor En tu labio me he ponido a olvidar No metí saberme siempre solo a mí Ahora que ya tengo el arco de mi amor En tu labio me he ponido a olvidar Ahora que ya tengo el arco de mi amor En tu labio me he ponido a olvidar Andas todas las cruzadas Estrenada a la casa de tu pecho Andas todas las cruzadas Estrenada a la casa de tu pecho ¡Rifórmula! ¡Aquí se avanza! ¡Rifórmula! ¡Rifórmula! ¡Rifrúmula! Ahora que ya está el reto del amor, siento unidas a pedirle a ti Ahora que ya está el reto del amor, siento unidas a pedirle a ti Andas todas cruzadas, esperadas de perdón Y ahora que ya está el reto del amor, sé por qué he tenido que imitar Ahora que ya está el duelo de temor, siento universo perdido Ahora que ya está el duelo de temor, siento universo perdido Andas todas las cruzadas, estoy nadando a cantar por traición Y se viva la maravilla Ay, de tu amor no me enamoro, negrita Ay, porque me te traiciona, negrita Ay, de tu amor no me enamoro, negrita Ay, porque me te traiciona, negrita Ay, de tu amor no me enamoro, negrita Ay Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito. Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito. Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito. Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito. Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito. Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito. Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito. Si tú fueras caramelo negrito. Si tú fueras caramelo negrito, achúbalo me lo acabas de negrito.